¿Aló? ¿Shijan cómo me le va? Qué gustazo, sí señor, ¿cómo va todo? Bien, sí señor, bien, cuénteme ¿Qué quiere que le organice el seminario del próximo año? ¡Wow! ¡Qué honor, Shijan! Muchas gracias por la confianza, ni más faltaba, no, 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 ni más Muchas gracias, de verdad ¿Y qué se necesita entonces? A ver, voy a tomar nota Los honorarios, sí señor ¿Cuánto? Ok, aquí lo anotamos Bien, en dólares, listo, bien Dólares, ok Etiquete en primera clase, ok, muy bien Hotel cinco estrellas, ok Con desayuno incluido, perfecto, aquí lo tengo Ah, ya, todas las comidas y todas las cenas deben costearlas Tengo que costearlas yo, ok, bien Cenas y comidas, perfecto La locomoción, el transporte, sí señor Todos los transportes también, perfecto Yo los cubro, sí señor Ok Listo Y paseo por lugares turísticos de la ciudad Muy bien Adicional a eso Regalos representativos Bien Yo sé, yo sé, yo sé, tranquilo Yo sé De verdad me da pena Yo de verdad lo haría Pero es que Usted sabe Hay prioridades La familia Hay otras cosas importantes Bueno, no, sí señor Listo, no hay ningún problema Ok, muchas gracias ¿Qué tal, no? Eso ni trayendo una estrella de rock No, primero la familia Hay prioridades Con esa plata Me voy a viajar Y no a Japón Me voy a cualquier país del mundo A hacer turismo Creo que paso por esta vez